Seguimos con más aquí en su programa como cada mañana y bueno como lo prometido es deuda está con nosotros René Tamayo para mostrarnos lo mejor de la moda así como consejos y bueno sé que trae ahí unas imágenes exclusivas. Bienvenido René, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Súper bien la verdad y con una vibra increíble y sí en efecto traemos una moda muy interesante ¿Qué te parece si damos inicio? Ya sabes que siempre andamos en la búsqueda de presentar la moda en diferentes facetas o ambientación o en diferentes formas y aquí estamos en plena sesión de fotos con un fotógrafo muy reconocido internacionalmente que es Zoe Lugo y estábamos en la sesión de fotos y entraron las cámaras de Unirradio como cada mañana y empezaron a hacer estas imágenes muy lindas porque estamos presentando una moda italiana. Si te fijas todo es el concepto de por ejemplo en este caso es una playera polo combinada espectacularmente con un jeans ¿verdad? Todo esto es de la marca Pavi y créeme que los chicos al finalizar estaban súper contentos porque es una moda muy actual. Curiosamente a pesar de que se puede manejar como casual o moderno no pasa de moda tan rápido o sea es una playera que tú inviertes en ella o en el jeans y fácilmente lo puedes usar esta temporada el próximo verano 2014 y no perder absolutamente nada de actualidad porque tiene los cortes clásicos ya sabes lo que viene siendo el cuello polo y que es lo diferente de una playera cuello B o cuello redondo que le da ese toquecito 100% clásico ¿no? que no pasará de moda. Y ahora a continuación tenemos... Sí aquí tenemos en este momento a otro modelo con una camisa también si te fijas de un corte muy clásico manga corta es muy interesante con un jeans que se ajusta súper bien porque tiene como licra está muy interesante toda esta moda me encantó inclusive las texturas si pudiésemos tocar esas telas son tan suaves al tacto que definitivamente se te antoja ¿verdad? poder utilizar este tipo de prendas ¿no? se me hizo muy interesante inclusive la combinación ¿no? en este caso es una camisa en un línita muy suave que de la misma manera puede estar de moda en la próxima temporada y es una inversión que tú le vas a poder sacar jugo. Ya ves que de repente hemos hablado aquí de moda desechable ¿no? que la usas esa temporada pero difícilmente se va a poder usar en la siguiente así que si tú eres de las personas que cuida tu presupuesto esas son unas excelentes o sea que opciones ¿no? Oye René ¿en moda para caballera todavía siguen utilizando los pantalones a color o ya no? Sí 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 definitivamente mira aquí tenemos a otros chavos tiene un pantalón pues más oscuro con un contraste una camisa tipo polo igualmente en color verde y se ve espectacular y pues contestando lo que me acabas de preguntar sí definitivamente viene todavía ¿verdad? están los colores vivos el azul el que te gusta el verde etcétera pero pues tenga cuidado porque puede ser que para la próxima temporada ya no lo vayan a usar así que si tú eres arriesgado y te gusta siempre estar buscando prendas que definitivamente no se vayan a usar pues ya es cuestión de gustos y de presupuestos ¿no? aquí tenemos a otro modelo que se llama Misael y continuamos con el mismo concepto de camisa polo muy interesante combina espectacularmente con unos jeans y son buenas inversiones la verdad si un caballero o un chico ¿verdad? de la edad de Misael invierte en unos pantalones como los estamos viendo aquí lo podrá combinar hasta con una camisa blanca o sea la típica playerita blanca con un saco lo puede combinar con una camisa de vestir o como lo estamos presentando aquí en todas las opciones del verde, el azul, el lilita y ahora con el color naranja que se ve espectacular claro que sí les da mucha personalidad ¿no? a los hombres las polos y sobre todo de colores así es y en cuestión de moda femenina porque sabemos que hay muchas mujeres que ven nuestro programa quiero preguntarte ¿qué ahorita está de moda René? porque de repente nos perdemos dejamos de ver revistas dejamos de ver a lo mejor los programas de moda de la televisión ¿qué es lo que ahorita está como este prenda más este innovador? ah perfecto mira si gustas lo podemos ver a continuación ¿verdad? con estas imágenes tenemos a una hermosa chica ¿verdad? ella es Evelyn y esto es lo que está de moda ¿no? son blusas así como muy satinadas como con sedas, transparencias inclusive lo estábamos platicando antes de entrar al aire de que pues se han puesto de moda inclusive este tipo de blusas que son sencillas pero que le colocan mucho collar ¿no? o sea y eso me encantó porque es como regresar a la época de la feminidad ¿no? o sea donde la chica pues usaba accesorios, pulseras, aretes, collares, etcétera pero ese es el tipo de prenda, ese es el tipo de jeans que toda chica quiere tener según eso te levanta la pompa ¿ok? se une como una segunda piel y pues ahorita lo estamos viendo y pues parece que sí ¿no? tú como la ves y que son entubados ¿no? son entubaditos exactamente y este pues realmente es un concepto muy padre fíjate lo de la zapatilla que es nude porque le combina todo ¿no? aquí tenemos a Chamadi con otro tipo de blusa que está de súper moda que vienen así como de aplicaciones ¿no? que tienen así como de que te gusta lentejuelitas o brillito etcétera y esos son los jeans que están de súper moda o sea donde tú vayas a todas partes lo vas a encontrar en flores, lo vas a encontrar en rayas lo vas a encontrar así como con ese tipo de un poquito más no tan exagerado porque he escuchado comentarios de que me dicen no yo no me pondría rayas ¿verdad? o no me pondría estampados muy grandes porque mi tipo de pierna no luciría bien pero entonces estamos buscando si quieres estar a la moda pues puedes encontrar algún otro tipo de brocados estampados o diseños como lo estamos viendo aquí con Chamadi se ve lindo ahora para un evento un poco más formal ¿qué te parece este vestido blanco? se me hizo muy interesante porque está súper sencillo y todo el diseño de ahora sí que el adorno lo tiene a un lado ¿no? o sea en la cintura exactamente exactamente arribita de la cadera y créeme que ese trabajo de pedrería y todo y son remaches y demás está muy bonito y aparte está muy bien hecho muy bien logrado entonces aquí ya depende mucho de que si le quieres agregar nada más una pulserita o aquí lo tenemos el negro ¿qué te gusta más blanco o negro? ah pues yo prefiero el negro el negro fíjate que el negro favorece 100% en la figura el blanco sí definitivamente puede que se transparente ahí la ropa interior pero el negro se ve lindo ¿verdad? y aparte de eso hace que tu imagen o tu figura se estilice se haga un poquito más alargada y te dé pues una forma distinta aquí lo estamos viendo con Chamadi me encantó definitivamente todo esto es de la marca Pavi y ahí está el fotógrafo 100% trabajando en la sesión de fotos con todos los chicos ¿no? él es Zoe Lugo realmente el maquillaje en esta ocasión como siempre ay que no lo realizó pues créeme que ya nos casamos ¿verdad? con esa maquillista que realmente nos encantó pues es Claudia Pozos mira Claudia Pozos ahí está agregando color ¿verdad? en los labios y agregando no sé un poquito más de tonos en cuestión de maquillaje de moda realmente me encanta porque hace resaltar ahora sí que las facciones de una manera sorprendente y nos ayuda un poco más a darle un poco de calidad a esta producción ¿verdad? como cada mañana entonces realmente un buen maquillaje con un excelente peinado y la ropa espectacular que en este caso presentamos moda italiana pues créeme que se logra el objetivo ¿verdad? de dar una asesoría espectacular ahora sí que como las grandes capitales del mundo muchas gracias René por tu participación no al contrario ahí aparece el correo electrónico la página de internet así como también los teléfonos de René Tamayo por si usted desea comunicarse con él y checar también lo que son los cursos de modelaje muchas gracias no al contrario esperamos la próxima semana a ver qué sorpresas nos trae ya verás continuamos con nuestra compañera Marta que tiene una entrevista muy especial gracias Gracias por ver el video.